Wes Anderson regresa a la animación con su peculiar estilo en una historia sobre un niño japonés que va en búsqueda de su perro que está en una isla de perros. Una de las cosas más increíbles de la película es el reparto en sus voces en inglés y en japonés porque también hay japonés, pero en inglés tenemos desde Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum hasta Scarlett Johansson, Yoko Ono, Greta Gerwig y desde la música hasta los encuadres perfectamente simétricos estamos ante un caso de una película de autor del cine animado en stop motion como lo haría únicamente Wes Anderson. Cuando se estrenó en la de perros hubo un sector que se quejó, que quién no se queje en estos días, que la película era una propiedad cultural de Japón, de por qué no se hizo en otro país o por qué estos cineastas estadounidenses están haciéndola sobre una historia de Japón. Nuevamente estamos ante algo que debe ser políticamente correcto, que debe ser respetuoso, pero la verdad es que qué bueno que un artista de la talla de Wes Anderson ubique su historia fuera de su país y que lo ubique en otro lugar que él admira y lo cierto es que la película es una carta de amor no sólo a Japón sino a los perritos y eso se agradece.